El día más importante es uno de ellos, es el día que vienen sus ídolos y un día donde ellos pueden estar cerca de ellos. Al final los ven en la tele cuando vienen al estadio y poder estar cerca, como decía Santi, que son de carne y hueso, que son de verdad. Todos hemos pasado por esto, siempre nos hacía ilusión cuando éramos niños ver a futbolistas, ya sea de tercera ref, de segunda ref, todos los futbolistas profesionales, un amigo tuyo que sea mayor, siempre te hacía ilusión verlo, imagínate un jugador de primera, yo soy ellos y me muero de emoción también. Y hablando también de un poco de los valores, del respeto que siempre tenemos que transmitirles, sobre todo a los más pequeños y que disfruten jugando al fútbol. Lo estoy diciendo, al final nosotros fuimos niños también, yo también soy padre, eso es lo que es verle la cara a un niño de felicidad, al verte, al estar contigo, al hacerte preguntas y bueno, al final siempre que pueda estaré dispuesto a venir. Gracias por ver el video.